tu mecánica, y si yo quepo también yo me uno pa' que sea más que yo también quiero estar, mamita en tu mecánica y si yo quepo también yo me uno pa' que sea más te veo una piñetosa y no te veo en nada avanza, te veo más pa' allá, entra sin miedo niño más pa' allá que pa' acá, que aquí nadie va a hacer nada oye, la gente anda diciendo en la calle que tú eres menor de edad pa' que salir conmigo a mi fiesta, mami enseñame carne y estirar, mamá vengo una pileta, si no te veo en nada y no te veo en nada te veo más pa' allá, te veo más pa' allá que pa' acá